El corazón me palpita Amor a mi linda guajirita Le di a mi guajira una flor La flor le di en prueba de amor Amor que nunca yo olvidaré Amor que nació de una flor Tengo una chiosa de guano A las márgenes de un río Allí vivo a mi albedrío Muy feliz y placentero Con la guajira más linda La que en el mundo más quiero Le di a mi guajira una flor La flor le di en prueba de amor Amor que nunca yo olvidaré Amor que nació de una flor Tengo una chiosa de guano A las márgenes de un río Allí vivo a mi albedrío Muy feliz y placentero Con la guajira más linda La que en el mundo más quiero Le di a mi guajira una flor La flor le di en prueba de amor Amor que nunca yo olvidaré Amor que nació de una flor Amor que nunca yo olvidaré 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 Réjado por esta flor